Somos altercados y esto se llama Rock'n'Roll Ciudad Mierda Se da cuenta que las ruedas no lo giran cuando el interés es mi media Las drogas son la vaselina La necesidad de la tira para el ritmo de su hogar Que gano en el mundo creciendo Y por un trago su destino Y por un pollo oyendo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gracias, Chile teníamosầm no sé ni para qué quedó el reloj no tiene nada que ver desde Octubre no tocábamos entonces Estátuanez de Álvarez Sentimos razón ¡Gracias! es una emoción gigante hoy entonces no man, de verdad tenemos un pichazo en mesa sin tocar y man y tenemos un nuevo baterista entonces ahí le damos la bienvenida es así man y 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